Vive en 5350 Park, nuestra tercera torre en Downtown Doral, la ciudad sin límites en Miami, Florida, donde todo lo que quieres de una ciudad, puedes tenerlo ahora. 5350 Park, con residencias de hasta tres habitaciones, interiores modernos y las mejores áreas de esparcimiento, con precios a tu alcance. Contáctanos, ya están a la venta. Explora, disfruta. Vive Downtown Doral. ¡Gracias!